Jamás Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño una y otra vez Créeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Esteban ¿Qué hacías anoche en la cabaña de cargación? Vas a empezar con tus sospechas de nuevo Si es así, ahorrate tus palabras Porque no me interesa escucharte Tengo mucho trabajo, así que por favor Te ruego que me dejes solo Mamá ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Te sientes mal? No, hija No te preocupes No me pasa nada ¿Y entonces? Buenos días Ay, qué bueno que lo veo, Leonel Quisiera hablar con usted Perdóname si insisto Pero hay demasiadas coincidencias Tú lo has dicho Coincidencias ¿O de verdad piensas que yo sería capaz de atacar a Donel? A fin de cuentas Quien le disparó no lo hizo con la intención de matarlo Quizá por eso regresaste Para asegurarte de que estaba bien Tú sabes lo que dice El asesino siempre regresa al lugar del crimen Tienes la cabeza llena de fantasías María, yo no dudo que corres peligro Que alguien fue a la cabaña para hacerte daño Y que se asustó con la presencia de Leonel Pero no fui yo María, si quieres creerme bien Y si no, me da lo mismo Ya te dije que no voy a hacerte caso Quisiera creerte para poder vivir en paz Pero cuando estas cosas ocurren No puedo evitar que las dudas y las sospechas se apoderen de mí María, María, por favor Por favor, abandone esas sospechas Entrégate a tus sentimientos Esteban María Me amas Y te amo Si pasamos 20 años separados ¿Por qué vamos a seguir desperdiciando este tiempo? ¿Por qué no estamos juntos? Mira a los ojos Mira a los ojos Mira a los ojos Mira a que me amas Si de verdad no me amas Dímelo en este momento Por favor No No voy a soltarte Hasta escuchar de tus labios que me amas o no Yo... Dímelo ¿Me amas? Sí 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 te amo Te amo con todo mi corazón Ay, ya deja de comerse las uñas, Lupita Es que soy muy nerviosa ¿Quién le estará diciendo nada? ¿Viene? Seguro que nada malo Me va usted a perdonar el atrevimiento, Leonel Bueno, ¿te puedo hablar de tú? Sí, claro Yo como madre No me podía quedar tan tranquila Después de saber que tú y Lupita ya son novios Así que decidí venir a verte A hablar contigo Espero que no te moleste De ninguna manera Yo la entiendo perfectamente Ustedes las madres están hechas de algo muy especial Claro Siempre y cuando Sientan amor por sus hijos Leonel Tú eres un buen muchacho Lo has demostrado muchas veces Bueno Te quiero agradecer primero La canción que me dedicaste aquella vez en Xochimena Cuando estaba enferma ¿Te acuerdas? Sí Y bueno Aunque ahora dices querer a mi Lupita Pueden haber muchas cosas que lo separen Ya lograste lo que querías Ahora déjame en paz María No, no me toques Aunque te ame, desconfío de ti Tú pudiste asesinar a Patricia Y ahora puedes ser tú Quien intente terminar también conmigo Solo estás diciendo absurdos Como siempre cambias todo Para que mis buenas intenciones Parezcan malas Lo siento Pero tú has provocado que las cosas sean así Por más que niegues tu culpa Siempre hay algo que te acusa A veces quisiera creerte Para poder vivir en paz Pero por más que lo intento No puedo, Esteban No puedo Mi familia y yo valemos por nuestros sentimientos Y por nuestros principios Pero tampoco podemos negar Que somos de diferente nivel social Y puede haber problemas Discúlpeme, doña Socorro Pero... Pero en eso yo no estoy de acuerdo Ay, Leonel Quizá no lo puedas entender ahora Pero quizá algún día Veas con menosprecio a mi Lupita Acuérdate que más sabe el diablo por viejo Que por diablo Yo he vivido mucho más que tú Y sé que aunque uno trate de luchar Con esas diferencias Es muy difícil vencerlas Yo creo que todo se puede vencer Cuando hay amor Se lo aseguro No Yo no dudo de la fuerza del amor Lo que te digo es que Las cosas no salen como uno quiere siempre Por eso te pido que Antes de seguir con esta relación Te detengas Y pienses En lo que te espera Porque yo socorro No quiero Ni voy a ver sufrir a mi hija Yo estoy seguro de lo que siento por Lupita No tengo ninguna duda La quiero y la respeto Jamás la haré sufrir Se lo prometo ¿Cómo es posible? Todavía no llega Vivian ¿Qué hago aquí? Soy un imbécil Pero es que no No puedo olvidarla No te puedo sacar de mi corazón Vivian No puedo Seguro está con el imbécil de Greco Ay hija Quita esa cara No ha pasado nada malo Al contrario Tu mamá estaba algo inquieta por ti Yo también lo sabía si tuviera una hija tan linda y tan bonita como tú Qué bonita pareja ¿Te acuerdas que te dije que había unos detalles del contrato que me gustaría platicar contigo? ¿Podemos hacerlo ahora? Sí, Ángel Vamos a la oficina Con permiso Leonel Muchas gracias Y en lo que quedamos, ¿eh? Esa señorita No me gusta nada, hija Mira a Leonel de una manera Perdón, hija Te tienes que cuidar de ella Estoy segura de que te quiere quitar a Leonel Y si te descuidas Lo va a conseguir Eso Oye, pues que a todo dar que Lupita y Leonel ya son novios Porque no es por nada Pero Leonel es un guate a todo, me cate, mano Sí, yo pienso lo mismo Aunque mi socorrita anda medio preocupada con eso de que no van a ser felices Pues es que son de diferentes clases sociales Y pues yo estoy de acuerdo con ella Oye, loventurina Mi sangre aunque plebeya también Pinta de rojo No, hombre Piensen en eso Van a ser bien felices, compadre Pues puede ser que sí Oye, ¿y este milagro de pintar la casa qué cosa, qué, o qué? Dile Claro, tienes razón Candil de la calle y oscuridad de tu casa Yo siendo pintor nunca me di un tiempecito para pintar mi cantón Y ahora que sí es mi cantón Y con estos ayudantes pues ni quién se queje ¿Verdad, mis hijos? Y yo escogí las brochas Y yo escogí No sé